Este pueblito de Niágara, Niagara Falls, las cataratas del Niágara es el nombre del pueblo. Después vamos a ir a dar una vuelta por los viñedos también. Este es el famoso ice wine, vino de hielo, y con esa uva congelada se hace este tipo de vino. Che, que mami, que me agarré, ¿ahora cómo manejo? ¿Qué va a manejar ahora? A ver. Hola familia, ¿cómo están? Ya estamos en la catarata del Niágara, tengo el sol en contra, pero queríamos filmar aquí los famosos gansos canadienses. En esta época empiezan ya a llegar del norte y se quedan un tiempito acá hasta que llega el invierno más frío y después se van hacia los estados del sur de los de los Estados Unidos. Acá están, parecen muy mansitos, pero son bravos, ¿ah? Son gansos salvajes y si uno se les acerca mucho, enseguida se preparan a picotear y hacen ese ruido tan característico que indica que no están muy contentos. Así que sí, ahí los tienen, este, nos tocó un hermoso día de sol, así que vamos a disfrutar lindo y los vamos a llevar en un hermoso paseo. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos al costado de las cataratas, pero en la parte de río arriba, todavía no estamos en la caída propiamente dicho, y les quería explicar un poco cómo es el tema. Aquí río arriba están las tomas de agua para las plantas que hacen electricidad. Aquel lado ya es el estado de Nueva York, los Estados Unidos. El río Niágara es el que divide la frontera, ¿no? O sea que entonces, unos kilómetros aquí río arriba, es donde están las entradas, los canales de toma de agua para estas usinas que hacen electricidad con la fuerza del agua de este río, ¿no? Dada la caída. Y en el año 1950 se firmó el tratado entre Canadá y Estados Unidos del río Niágara o Niágara. En lo que se pusieron de acuerdo es que como estas bocas de toma de agua del río sacan tanta cantidad de agua, que prácticamente podían dejar a las cataratas casi secas y perdían ese, el brillo de lo que son las cascadas, ¿no? Entonces se firmó el tratado que dice que desde el primero de abril, a través de todo lo que es primavera, verano y otoño, solo se puede sacar agua del río durante la noche para alimentar las plantas que fabrican electricidad, porque le toman el 50% del caudal del río, lo toman para esas plantas. Y como es la época de turismo y todo el mundo viene a ver las cataratas, no es posible sacarle tanta agua y que la caída quede prácticamente minúscula. Entonces se firma ese tratado y los Estados Unidos tienen dos plantas generadoras de electricidad, Canadá tiene una, y durante la noche, durante esos meses, solamente se puede sacar esa cantidad de agua. El resto del año lo pueden hacer porque no hay turismo. Cuando sacan la cantidad de agua, esa que necesitan para hacer mover las turbinas, lo reducen a 1.400 metros cúbicos por segundo. Todavía le deja una cantidad suficiente para ver la cascada, pero eso lo hacen durante la noche, en la época de verano, digamos. Durante el día dejan que el caudal sea el normal y tienen que garantizar los 2.800 metros cúbicos por segundo para que la cortina, el velo de agua que cae sobre la cascada sea impresionante, ¿no? Así que bueno, sí, esa es un poco la historia de esta zona, este río, y después el agua que se saca del río y se usa para mover las turbinas, se vuelve a poner otra vez de regreso en el río, pero más allá, río abajo, bastante lejos de las cascadas. El tema es mantener la cantidad de agua para que las cascadas se vean como se tienen que ver, las cataratas, ¿no? Así que bueno, esa es la historia más o menos sobre el tema de qué se hace con este río y ahora vamos a ir a verlas de frente. Hay una caída que es la más importante, que se llama la herradura, el horseshoe, que está en el lado canadiense, es esta que está acá. Y después del lado estadounidense, acá enfrente, hay dos caídas menores, una se llama el velo de novia, y la otra no me acuerdo, ¿vos sabés cómo se llama la otra? Me agarraron, la dejo picando ahí. Así que sí, pero la más impresionante es la que está acá, la del lado canadiense, porque es como un semicírculo, una herradura, le llaman, ¿no? Y esa es la que vamos a ir a filmar ahora de frente. Audrey, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, paseando, visitando las cataratas, es un día de frío, ya llegó el invierno, cinco grados, así que nos hemos abrigado bastante bien, y sí, vamos a pasar un lindo día, estamos sacando fotos, filmando un poco, y vamos a compartir la experiencia con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Otro poquito de información les vamos a dar, como ya les dije, de aquel lado, es el estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Para todos aquellos que tienen ganas de ir a Estados Unidos, lo único que hay que hacer es echarse el agua y nadar ahí, cruzar el río Niágara. O el puente, o el puente. Allá está el puente que cruza los Estados Unidos, esa es la otra cascada que está del lado de los Estados Unidos. Ya. Y hoy estamos en época de pandemia, generalmente están los barcos acá que se llaman la dama de las neblinas, y uno sube al bote y los lleva justo aquí, abajo de la caída de agua de la herradura. Le dan un... para cubrirse con un plástico, una especie de... una cosa que uno se tiene que poner para no mojarse porque la... Como un poncho para la lluvia, ¿no? Como un poncho para la lluvia, sí, porque la neblina es bien fuerte, ¿ah? Moja mucho. Ya. Y también aquí abajo hay túneles... Sí. En los que se puede entrar pagando y se va justo, justo al pie de la... de la catarata. Ya. Se ve la caída de agua desde... desde abajo, ¿no? Uno está metido ahí adentro también con un poncho plástico porque vuela agua para todos lados. Recién cuando estábamos sacando una foto ahí al costado, sentado, sentíamos la... la bruma como nos pegaba y nos mojaba. También en esta cascada, la grande, la herradura, muchísima gente se ha... se ha largado. Y algunos han sobrevivido. Sí, sí, no, a mí lo han hecho para... como una... como un reto, digamos, ¿no? Se han largado en... toneles de madera. Ya. Se han largado en barriles de goma, se han largado en... en fin, todo lo que a uno se le puede ocurrir, la gente ha tratado de... tirarse sobre la catarata y muchos han sobrevivido, pero muchos no. ¿Ok? Inclusive ha habido casos de gente que ha caído por accidente, que ha caído al río y el agua lo arrastró y... cayeron por la cascada y... y han sobrevivido también. Pensaría que depende a qué parte se cae, porque ahí abajo hay roca, en algunos lugares mucha piedra, de lo mismo que se va desmoronando de la... del borde de la... de la cascada. Así que, sí, desde tiempos lejanos la gente ha tratado de desafiar esta caída de agua, que tiene más o menos unos 50 metros de altura. Este pueblito de Niágara, Niagara Falls, las cataratas del Niágara es el nombre del pueblo, estuvo muy de moda en una época alrededor de los años 1940-1950. Tanto del lado americano como del lado canadiense, era un lugar de destino para los que venían a pasar la luna de miel. Después cayó en abandono, tanto el lugar, el lado americano como el lado canadiense, durante varias décadas, estuvo todo semi-abandonado, qué sé yo, parecían pueblos que habían quedado en la nada. Hasta que otra vez los empezaron a tratar de revivir otra vez, y aquí en el lado canadiense los han tratado de hacer volver a vivir con el tema de los casinos. Hay dos casinos muy grandes, que uno es el Falls View y el otro es el Niagara Casino, y cualquier cantidad de hoteles, y se está empezando a desarrollar bastante, y tiene bastante turismo. O sea que lo han, si se quiere, los han recuperado, a estos pueblitos que estaban semi-olvidados, y yo me recuerdo que vine una vez aquí cuando recién llegué a Canadá en el año 74, y del lado canadiense dejaba mucho que desear. Era toda construcción que había quedado como que rezagada en el tiempo, ¿no? Y ahora no, ahora está moderno, tiene muy buenos restaurantes. Lamentablemente estamos en plena pandemia, y tenemos que tener cuidado, hay lugares donde todavía no están abiertos. Parece ser que el bote este que lleva a la gente hasta el pie de la catarata no está funcionando, lo vemos flotar ahí, pero no vemos que lleve pasajeros, así que vamos a tratar quizás de venir en la primavera o en el verano otra vez más. Ya, en el verano sería lindo, ¿no? Por las flores, porque esto está lleno, lleno, lleno de flores, es una explosión de colores. Ahora, como estamos allá en el fin del otoño, no se ve mucho. Están los árboles sin hojas y no hay flores, pero vamos a tratar de traerlos en otro viaje. También camino para aquí, pasamos en todo lo que son las áreas de los viñedos. El área aquí, en esta zona donde se cultiva mucha fruta, manzanas, duraznos, un poco de pera, nactarinas, y también van a ver en el video los famosos invernaderos, que es ahí en esta zona donde se produce mucho de lo que es la verdura fresca que se consume en esta zona de Canadá. Son invernaderos gigantescos y state of the art, porque está todo controlado con computadoras, las temperaturas, abren y cierran las ventanas, es un espectáculo verlos, ¿no? Así que bueno, un poquitito de información, después vamos a ir a dar una vuelta por los viñedos también, y ahora vamos a seguir caminando, a ver qué vemos. Vamos. Vamos. Disculpen los pelos, gente, pero el viento me está martirizando un poco y no me puse la gorra hoy. Menos tu gorra si la quieres. Pero es de lana, y está un poquito caluroso cuando van a andar con gorra de lana. Ah, ok. Entonces ahí está el puente que va a los Estados Unidos, ese es el Rainbow Bridge, ¿no? O sería la traducción el puente arcoiris, ¿no? Un Ontario con el estado de Nueva York. Una cosa curiosa en este momento, ese puente está siempre lleno de tráfico, la gente que va y viene. Como pueden ver, no hay absolutamente nadie cruzando, porque las fronteras entre Canadá y los Estados Unidos están cerradas por el tema de la pandemia. O sea que hace ya como seis meses que no hay tráfico terrestre entre Estados Unidos y Canadá, a no ser que sean camiones que cruzan con mercaderías. Pero la gente común, digamos turismo y todo eso, está totalmente parado en este momento. Ahí anda flotando un barco de esos que llevan a la gente a pasear, pero no veo pasajeros, así que me parece que está flotando ahí nomás. Ahí viene y no hay acción. También aquí, ahora no sé si lo vamos a ver en este momento, pero más hacia el verano cuando hay turismo, saben estar los, los famosos Mounties, la policía montada de Canadá. Oh, ahí va un Lamborghini. Con sus trajes tradicionales, colores Scarlet, que vendría a ser en español Scarlet. Una especie de rojo, no es rojo, pero es un tipo rojo, y arriba de sus caballos, y paseando por esta zona para que la gente pueda tomar fotografías y ese tipo de cosas. No sé si lo llegaremos a ver en este momento, si todavía anden por aquí, pero vamos a ver, si los vemos, les vamos a sacar unas lindas fotos. Tenemos suerte hoy que hay bastante poca gente, ¿no? Que hay casi una cantidad muy reducida de turismo, y eso nos da la oportunidad de tener el lugar prácticamente para nosotros. Y llevarlos a ustedes de paso en el paseito, ¿eh? Así que bueno, seguimos caminando, vamos. Ok, entonces aquí estamos almorzando en Tim Horton's, pero en el auto. En el auto, porque con la pandemia, los restaurantes todavía están cerrados para comer adentro. Ya. Así que nos hemos comprado unos sándwiches, y así algo livianito, para tener algo en el estómago antes de ir a las bodegas, a los viñedos. Si probamos vino, tenemos que tener un poquito de comida adentro, porque si no, no llegamos a casa de regreso. Así que, sándwich, unas papitas de. Papas rayadas, ¿no? Una papas fritas. Una papas fritas rayadas, ¿no? Ya. Y un poco de jugo de manzana. Eso es. Eso es el almuerzo de hoy. Rápido y al punto. Mejor no podemos hacer porque no hay forma. Es todo take out, delivery, o comérselo así en el auto, sentaditos, y es la única opción en este momento. Buen provecho. Buen tucho. Buen tucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salud. 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 niágara el pueblito este es un espectáculo los viñedos aquí hay bodegas pero cantidad de una al lado de otra y lo único que les recomiendo que hagan reserva si bien si aprendan de nuestro error hay que hacer reserva porque esto se llena de gente y cuando uno llega se hace toda la manejada hasta aquí son ciento cuantos kilómetros de toronto 120 130 más o menos una hora y cuarto más o menos entonces no vale la pena venir y después encontrarse con que no hay lugar porque es una muy linda experiencia cada bodega está construida en un estilo diferente son masivas las construcciones ya van a ver en los vídeos y bueno el pueblito de niagara on the lake niagara sobre el lago es espectacular eso sí también lo recomiendo y bueno ahora volvemos a casa y esa ha sido la vueltita que le hemos hecho dar hoy el paseíto familia esperemos que lo hayan disfrutado que les guste y nos vemos en el próximo nos despedimos chau chau y 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